Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Me di una ducha y me preparé a las 10 de la mañana. Recordé la antigua dirección de mi niñera, así que fui a verla. Ella todavía estaba en la misma casa de madera. No estaba segura de si ella era dueña de la casa ahora, pero asumí que si Juan Viva era dueña de un condominio caro, esta casa ya debería pertenecerle. El viejo timbre parecía electrocutar a quienes atrevían a tocarlo. No estaba segura de que funcionara, pero después de un rato, vi una figura familiar saliendo de la casa. La tía V se detuvo un poco cuando me vio. Sus ojos con cataratas estaban llenos de vacilación, pero ella abrió la puerta de todos modos. Hola, nunca pensé en verte aquí otra vez. Ambas nos sentimos incómodas. El ambiente era tenso. La tía V me indicó que entrara a la casa. Pasa, creo que tendremos una larga conversación. ¿Sabes por qué estoy aquí? Te críe desde que naciste. Ella era la segunda persona en el mundo que conocía bien, después de Juan Viva. Era doloroso pensar que no le agradaba a alguien que me conocía bien. Entré a la casa y vi todos los muebles familiares, excepto el televisor nuevo, el refrigerador y algunos dispositivos electrónicos. El resto era igual, aún debía alquilar el lugar. No vio ningún sentido en renovarlo. ¿Dónde está el tío Oth? Él falleció. La breve y casual respuesta no necesitaba más explicación. Asentí en reconocimiento. ¿Con quién vives entonces? Estoy sola. ¿Por qué estás sola? Tengo una sola hija y ella nunca piensa en mí. Me odia desde el día que te fuiste. ¿Por qué te odia? Ella me culpa por haberte echado y se mudó a vivir sola. Y también me dejó vivir sola. Así todos entendemos lo que es estar solo. ¿Quién lo hubiera pensado? Ella era tan obediente cuando era niña. Pero una vez que decidió ser dura, puede ser tan dura. Toma asiento. Te daré un poco de agua. No te preocupes por eso. Solo siéntate y habla conmigo. Ella hizo todo lo posible por ser amable conmigo. Como si estuviera en su naturaleza hacerlo. Sé que estás sola. Debe ser difícil para ti vivir y crecer sola. Especialmente para quien fuera creada también como una princesa. No estaba sola. Estaba con la tía Pen. No tienes que mentirme. Le pregunté a tu tía después de los primeros días cuando te fuiste. Sabía que no estabas con ella. Ella trató de vigilarme. Vivir sola no era tan malo. Definitivamente era mejor que vivir con alguien que me odiaba. Dije con amargura. Siempre tuve curiosidad. ¿Por qué me odiabas? Rápidamente mencioné el tema. Pude ver su reacción. Incluso. Pude escuchar el sonido cuando ella tragó un fuerte nudo en su garganta. Porque nuestro entorno era total silencio. Creo que sabes por qué. Juan debió haberte dicho. Sí. Mi mamá incluso me dijo que me amamantaste cuando nací. ¿Podría estar celosa? Ustedes dos nacieron con solo dos semanas de diferencia. Pero tu vida y la de Juan Viva eran muy diferentes. Juan Viva es la hija de una criada. Pero su vida era como la de una princesa. A pesar de que ustedes dos tenían el mismo padre. Esta es la segunda vez que dices esto. ¿Por qué dices esto? ¿Me estás diciendo que mi papá también era el papá de Juan? Juan ¿Eras la amante de mi papá? Sí. ¿Qué? Tu padre y yo tuvimos una relación hasta que nació Juan Viva. La forma en que lo dijo fue solo una simple declaración. Incluso hizo que mi corazón temblara. Si estuviera algo sorprendida. Podría suponer que mintió. Pero era solo una simple verdad. ¿Qué pasa con el tío Ot? Pensó que era el padre de Juan. Pero por supuesto. Fui yo quien supo la verdad sobre quien engendró a Juan Viva. Entonces. Casi me desmayo pero traté de mantenerme firme. ¿Mi padre lo sabía? Se lo dije pero no me creyó. Entonces puede que no sea cierto. Tu padre se negó a hacerse una prueba de ADN. Solo hay dos tipos de personas que se niegan a hacerse la prueba. La confiada y la insegura. Ella se dio vuelta y me miró. ¿Por qué crees que Juan Viva era tan inteligente? Lo obtuvo de tu padre. Lo obtuvo de tu padre. Como tú que eras buena en la música. Todo era de tu padre. No. Juan Viva obtuvo todo lo mismo que tú. Ella recibió la misma asignación y una buena vida. Simplemente nos pertenecía al tío Ot y a mí. La trataron como si fuera otra hija de su familia. ¿No lo ves? Eso fue porque Juan y yo crecimos juntas. Ella no podía ser tratada de manera diferente. Mamá. ¿Qué pasa con mamá? ¿Sabía ella sobre esto? La condición era que tu mamá debía mantenerse alejada de esto. Miré fijamente el rostro de la tía como para ver si estaba ocultando algo. Dime otra vez. ¿Es esto cierto? Es verdad. Te daré la última oportunidad. ¿Es verdad o no? La anciana me miró fijamente y asintió con la cabeza inexpresiva. Ella no dudó en la respuesta. Ella realmente creía que Juan era la hija de mi padre. Sí es cierto. ¿Wan sabía sobre esto? Sí. Ya se lo dije antes. Me levanté lentamente. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Salí de la casa lentamente como un zombi sin alma. Estas fueron realmente las cosas más horribles que podrían pasar. Ni siquiera yo podría soportar esto. Aunque tenga que estar en el infierno por la eternidad, elegiré el mismo camino. Estar contigo otra vez. Me desplomé en el suelo en cuanto salí de la casa. El dolor que alguna vez experimenté no se puede comparar con este. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar en esta situación? Comencé a llorar. Golpé el suelo con el puño. Quería que el dolor me recordara que no estaba soñando. Realmente estaba sucediendo. Pasé por el dolor de ver morir a mis padres frente a mí. Sobreviví a eso. Pero había algo aún peor que eso. Juan Viva era mi hermana. Teníamos al mismo padre. Tuvimos relaciones. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!